Fundación Projericó, de Jericoanos para el Suroeste Antioqueño. La Fundación para el Desarrollo de Jericó, Projericó, tiene como objetivo contribuir al desarrollo y bienestar del Suroeste Antioqueño mediante el diseño, promoción, financiación y ejecución de programas, proyectos y actividades para la creación, consolidación y fortalecimiento social. Projericó, económico, medioambiental, cultural y comunitario. Projericó propone y define proyectos de alto impacto social, tales como el mejoramiento de infraestructura social y educativa y actividades productivas. Actualmente desarrollamos los siguientes programas. Mejoramiento de la red vial de Jericó, conexión con vías intermunicipales y nacionales, lo que permitirá la transformación productiva del municipio que se potenciará con minera de cobre quebradona. Mejoramiento del sistema de salud del Suroeste, a través del mejoramiento de los centros de salud actuales y la construcción de un hospital de mediana y alta complejidad. Fondo de desarrollo productivo, cofinanciación y apoyo a la transformación productiva a través de un fondo que se articule con los bancos y los fondos de garantías para la financiación de proyectos productivos. Apoyo en alianza con Master Call a los caficultores locales para que venden cafés especiales 100% jericoanos en el mercado nacional e internacional. Projericó es una fundación que se financia 100% a través de minera de cobre quebradona, filial de Anglo Gold Ashanti, Colombia.